A la buena familia de YouTube, aquí San Juan al Aparato. Primero de todo, hoy toca reto de los guapos. Subir y bajar 20 veces a Montjuic. Y sí, sé que últimamente os tenemos un poco abandonados a los de YouTube porque estamos haciendo todos los retos y todos los entrenos en directo en Twitch. Entonces, like si hay unas ganas locas que esté Montjuic por 20 de hoy, la semana que viene Montjuic por 30, la semana que viene Montjuic por 40. Vayamos subiendo todos los vídeos a YouTube, que cada semana mínimo dos vídeos a YouTube, como en los viejos tiempos. Ah, y dicho lo cual, os dejo el link aquí abajo, que hace un mes subimos el pedazo de documental del Iron Man de Lanzarote 10 años después. A ver qué os parece. Nos vamos para Montjuic. La idea es subir 20 veces seguidas. Me llevo una batería aquí atrás, pero aparte llevo uno encintado en la bici. Un iPhone 8, Chat, Strava y Stories. Un iPhone 14 para hacer de cámara. ¿Te llevas creatina como Djokovic? ¡CREATIN! ¡CREATINA! ¿Lo habéis visto? Y el palo nuevo que le he puesto a la bici. ¿Qué os parece? ¿Veis? Se verá de locos. Creo que de todos los planos que hemos visto hasta ahora, ¡guau! Es guapísimo este plano. Os pincho ya esto. Vale, se ve muy guapo, ¿no? ¿Verdad que se ve muy guapo? Vaya plano, chaval. Sí, sí, perfecto, perfecto. Vale, pues vamos a irnos. Bueno, vamos por aquí. Cruzamos por aquí. Ahora, mira, si conocéis Barcelona, estamos pasando por debajo de Colón. No sé si lo veis de fondo. ¿Estáis viendo Colón de fondo, chat, eh? Señores, estamos empezando la primera subida de las 20 subidas que vamos a hacer hoy en Montjuic. En el caso de que hoy logremos subir 20 veces, la semana que viene intentemos hacer 30. La semana siguiente, 40. La semana siguiente, 50. Y así, semana a semana, hasta llegar a las 100. ¡Vamos para allá! Pedimos para girar para la derecha. Y ahora sí que ya llegamos a la parte donde hay cero tráfico. Venga, primera de las subidas completadas. Nos quedan por delante 19 más. Esta primera de las subidas es la subida desde abajo hasta el estadio de Montjuic. Ahora, desde el estadio de Montjuic, desde abajo del estadio, subimos la subida que nos lleva hasta el castillo. Y entonces, a partir de aquí, ahora sí, que ya empezamos este bucle. ¡Gracias! ¿Cuántos kilómetros de subida son? Cuando acabemos el directo, cerraremos el Strava y veremos cuánto llevamos. Espérate, que aquí bajo un pelín la cámara, que creo que el plano estará mejor. Y vamos a hacer el primer story del día. ¡Ep! ¡Hola! Jabalinos, estamos ya sudados. Ya llevamos dos de las 20 subidas a Montjuic. Vengan sin directo, que lo estamos retransmitiendo. Estaremos aún unas horitas, o sea que... ¡Venga, va! Os dejo por aquí el Twitchen. ¡Vamos, peña! ¿Qué nutrición lleva hoy el jabalincho? Bueno, va, mira. Voy a enseñaros la nutrición, que ya os la he explicado antes. Os explico primero lo que me tomaré de sólido. De sólido me llevo cuatro de estas barritas, de las de 226. Son barritas estilo Gumi, barritas de textura Gumi, formato gusto lima, sabor a lima, y con aporte extra de electrolitos. Tengo las de sabor cola, con aporte de cafeína. Lo que pasa que, como hoy terminaremos a las 8 o 9 de la noche, tío, no quiero terminar el reto y decir, ¡Buah, tío! Ahora es imposible que te duermas. Me he tomado ya una pastilla de sal en monodosis, una sola pastilla, con agua limpia. Entonces yo aquí llevo un bidón de 750 mililitros, al que en la quinta subida le meteremos ya unas sales. En este caso, hidra cero, para que sean las sales, pero no lleven azúcares añadidos, que estamos intentando afinar. ¡Vamos, intensidad! ¡Veta! ¡Vamos! ¡Precisión! ¡Vamos! 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 ¡Venso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Preciso! ¡Aguanta! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ven! ¡Ven! ¡Va, señores! Estamos empezando la séptima subida. Dice, no te gustan más las canyón, desde hace 6 o 7 años que empecé a trabajar con BH, que estoy enamorado. Al final, todas las marcas se lo curran muchísimo y en esto, tío, la innovación que lleva BH con la Link Race en doble de mountain bike, con la Ultimate, que es la rígida de montaña, que al final son las bicis que llevan el medallista olímpico, David Valero. Y la campeona de España, Rocío del Alba, y la campeona de Europa, Natalia Fischer, o sea, en montaña son dioses, y en carretera, la bici que llevan en la Vuelta a España al Burgos BH. Esta pedazo de Aerolite, y entiendo que en las contrarrelojes llevan la Aero TT, que es la misma que utilicé yo en el doble Ultraman. Venga, subida 13. Tengo las patas duritas, eh, ya. Vamos, vamos, vamos. Me he hecho daño en la muñeca. He pisado una piedra con la rueda, se me ha movido el manillar y se me ha torcido la muñeca. Volvemos a cargar agua. Por Dios, qué calor. ¿Cuántas llevas? Trece, trece. Trece subiditas. Dice trece, pues agárramo en la que me crece. Venga, 13, ahora vamos a por la 14 Uy, otras ales tropicales La suerte es que las ales de 226 me gustan mucho de sabor Porque cuando tienes que hacerte entrenos de 4 o 5 horas O carreras de hasta 50 horas O tienes la suerte que de sabor te gustan mucho O si de sabor no te gustan, estás jodido, tío Si de sabor no te gustan, estás jodido Porque entonces se te empieza a cerrar el estómago Te empieza a dar náuseas Vamos a por la subida número 18 Nos quedan dos más ¿Que debemos llevar 3 horas y media más o menos de subidas o qué? Dice que he salido más o menos a las 5 Sí, un poco antes Debemos llevar, sí, algo menos de 3 horitas Más el rodillo de antes Que hemos hecho 2 horitas de rodillo en casa ¿Qué es lo más duro que has hecho? Yo creo que los 10 Ironmans en 10 días O los 770 kilómetros de Madrid a Lisboa Estas ciento y pico medallas que hay aquí ¿Cuál es la que más me ha costado de conseguir? Los Ultramans, la Titan Desert, los 10 Ironmans en 10 días Pues ninguna de estas Sino la de la Madrid-Lisboa 770 kilómetros Son 55 horas seguidas No paras a dormir Estás pedaleando desde Madrid hasta Lisboa Con unos 13.000 metros de desnivel en mountain bike Y aunque hay equipos que lo hacen en relevos de 4, 3 o 2 personas Yo lo hice en solo O sea, 770 kilómetros del tirón El primer año casi me mato Tuvieron que venir a rescatarme El segundo año a los 500 kilómetros me quedé fuera de tiempo Y después de mucho sufrir El tercer año logré completar los 770 kilómetros en 54 horacas Esas son... Al final yo creo que las dos... O los dos retos... Más heavys Mil del soplao cuando jabalí Hostia, tengo ganas de las mil del soplao Igual que tenía de la quebranta huesos Y ahora la quebranta ya la hemos hecho Y uno de los retos gordos para este año Será lo de 30 maratones en 30 días ¿Será menos duro que los 10 Ironmans? Sí También es verdad que al alargarlo tantos días ¡Guau! 30 días corriendo un maratón al día ¡Guau! Hay gente que corre un maratón al año Ya dice tal Pues imagínate 30 días seguidos Pero bueno Lo prepararemos bien Lo entrenaremos bien Y yo creo que lo conseguiremos Dice Y el doble Ultraman A ver El doble Ultraman yo creo Creo sinceramente Evidentemente es muy duro Pero creo que está un peldaño por debajo Son 6 días muy duros Pero claro No es lo mismo 6 días Que los 10 días de los 10 Ironmans Entonces El doble Ultraman yo lo pondría Si el esfuerzo de los 10 Ironmans Y el esfuerzo de la Madrid Lisboa Fue un 10 sobre 10 O un 12 sobre 10 Es decir Insuperable El doble Ultraman lo pondría A un 10 A un 10 sobre 10 Venga señores Va Vámonos A por la última subidita Vámonos A por la última subidita Caballero ¿No te duele el culete con tanta bici? Si Pero como lo tengo entrenado ya Pues No pasa nada Bueno Ya está empezando a caer el sol Lo cual quiere decir Que hace menos calor Dice Vos sois loco Está resarpado tu life Resarpado El horto en carne Re contraculeado Cocodrilo Que se duerme Y cartera Chavales Os digo una cosa Todo esto Si te quedas en el sofá de casa Si no te arriesgas Si no te levantas Si no te fuerzas Si no sales de tu zona de confort Si no das el primer paso Estos atardeceres no los ves ni loco Ni loco No te 어차피 No te loco No te résumo No te vies en el sofá de ser No te el fillan No te lleves tenias Y subida número 20 conseguida, locos. Señoras y señores, conseguidas las 20 subidas a 37 grados en autosubsistencia sin nadie que viniera pues ni a grabar, ni a traer baterías, ni comida, sino que todo lo hemos llevado encima. Venga, como esta semana hemos logrado 20 subidas en un día, ¿qué os parece? Like al vídeo si queréis que la semana que viene probemos 30 subidas consecutivas. ¿Qué? ¿Sí o no? Y déjate en comentarios hasta cuánto creéis que podemos lograr. Venga, dicho esto, nos vamos a casa.